hola qué tal amigos hoy vi un vídeo que me dio mucha tristeza vi una tortuguita de estas claro que más pequeñas podocnemis unifiles también conocida como charapa o taricaya bueno vi un vídeo en el cual la tortuguita estaba súper súper inactiva estaba viva todavía pero al parecer ya estaba con sus últimos últimas fuerzas dando sus últimos momentos de vida al parecer entonces por favor los consejos la información que busquemos todo lo que sepamos también es necesario ponerlo en práctica si nos dicen estas tortuguitas no soportan bajas temperaturas no soportan frío escuchemos aprendamos no esperemos que nuestra tortuguita fallezca se muera se enferme yo se los digo se los he dicho varias veces estas tortuguitas no soportan frío sobre todo las podocnemis unifiles no estas de acá soportan un poquito más pero igual también son delicadas en aguas frías en climas fríos es muy delicado de conservarlas así que tenemos que tener los cuidados necesarios para poderlas tener y brindarles una buena vida que no se enfermen y no fallezcan no entonces por favor ponerles los cuidados necesarios si necesitamos un termostato no cuesta mucho son muy económicos los termostatos y pueden salvar la vida de nuestra tortuguita el termostato tiene que estar totalmente sumergido bajo del agua no puede estar por fuera porque si está por fuera aprendido se quema entonces si vemos que está haciendo frío en nuestra ciudad en nuestro país donde estemos ubicados está haciendo frío lógicamente con urgencia vamos a necesitar un termostato para nuestras tortuguitas que no se enfermen no recordemos que este no es su hábitat no yo solamente las pongo aquí de momento para que ustedes puedan verlas ese es su hábitat no hay hasta el hábitat de las grandes entonces qué pasa si no las tenemos con un termostato y el clima es frío no damos de cuenta hace frío y las tenemos sin termostato en un lugar inadecuado que no sea un hábitat recomendada para ella la tortuguita va a dejar de comer la tortuguita va a dejar de moverse mucho no se va a mover casi va a estar quietita todo el tiempo quietita quietita y no va a comer si esos van a ser los primeros síntomas después de eso la tortuguita va a estar débil por no comer va a estar débil débil hasta el punto de enfermarse por no comer después de eso lo que vendrá es que la tortuguita va a perder la vida por inanición o sea por no comer nada porque no va a comer nada por el frío va a morir de frío como los amigos entonces por favor a morir de frío y de hambre entonces por favor cuidemos las bien si ustedes ven información si han aprendido yo hago eso subo vídeos y comparto la información que ha aprendido durante todos estos años es para eso para conservar bien a nuestras tortuguitas y que estén sanas y fuertes no entonces porfa amigos les pido que cuidemos bien a nuestras tortuguitas me dio mucha pena ver ese vídeo hoy un amiguito pidiendo ayuda que que ayúdenme no sé qué le pasa a mi tortuguita y y bueno pues como les digo la tortuguita está súper débil pero la información de cómo va de parte de él a ver qué me dice cómo la tortuguita esperemos que se ponga bien y se recupere bueno amigos no haciendo más estaré subiendo vídeos próximamente recuerden compartir darle like suscribirse si no lo han hecho y comentar cualquier duda o inquietud que tengan saludos para todos bye